Traigo un nuevo tutorial y este va a ser para ver películas en nuestro iPhone, iPod Touch o iPad Bueno, para esto no vamos a ocupar nada del CD, no vamos a instalar nada, solo vamos a ir a Safari Y vamos a introducir las URL que les voy a dejar abajo Esta es la de iPhone Cine Online La verdad esta para mi es de las mejores, si no que es la mejor Porque esta muy bien acomoda la página Y tiene muchos estrenos en español, latino e inglés Vamos a colocar aquí esta Aquí como podemos ver el trailer, una pequeña hipnosis Y aquí dice ver Y nos va a dar los servidores en los que esta Aquí esta, ahí se pueden ver si aparece la bandera de España, esta en español de España Si esta la de Inglaterra en inglés Y esta la de México en latino Y ahí vamos a social, aquí podemos darle me gusta, quitearlo O lo que es la red social de Google También la podemos agregar a nuestra pantalla Yo la tengo, pero vamos aquí ya Esta se llama iPhoneMovieOnline.blogspot Es un blog Y también está, he visto aquí varias películas y la verdad es que también tienen buena calidad Aunque no está tan bien acomoda la página como lo es la de iPhone Cine Pero pues para ver la película me parece bien Aquí tenemos las listas de las más recientes que han subido Y ahí vamos a otra Esta es para ver series A todos aquellos que son amantes de las series Aquí se pueden encontrar unas buenas series Es página hermana de iPhone Cine Online O sea es para que caiga un poquito Muy bien Bueno, por mientras que vamos a pasarnos a películasipad.com Esta también es muy buena Y también me parece de las mejores En cuanto a modo de películas Y también las podemos reproducir en nuestro iPod o nuestro iPhone Más exclusivo para iPad Para que cargue No sé por qué está un poco lento el internet Ok, aquí ya está la de series iPhone.com Aquí tenemos el top Que son las más vistas Las series más vistas O las más catalogadas con cinco estrellas Tenemos lo que es The Walking Dead The Big Bang Theory Juegos del trono O sea es como los juegos de la mano Castle Grey Person of WPTB está acá atrás Mother Family House Y bueno aquí hay muchos Los juegos de la otra página Nos vemos en la otra página Películas iPad Aquí está Y aquí nos aparece en latino O en subtitulada La das a play Y ya te manda la reproducción de la página De la película Y luego tenemos películas MX También es muy buena En cuanto visualmente Y los juegos van rápido Tenemos Harry Potter Naruto También le picamos Escogemos la película Y ya Vamos para que cargue Aquí dice opción 1 Opción 2 Ahí le pican en play Y ya les voy a abrir su película Y esas son todas las páginas Que yo tengo Y que yo he probado Y que sé que están jalando Y ahora quiero hacer Una pequeña recomendación De un canal de YouTube Se llama Tech Dam Y él se enfoca más A los celulares Bueno a lo que yo he visto En su canal A unboxings Y a celulares con Android Aquí tiene Lumia El Xperia Hace comparaciones Samsung Galaxy Young Versus Motorola Smartme Nokia Lumia de unboxing No sé Tiene Muy buenos videos Especialmente Este que a mi me encantó Esperen Construye un proyector Para tu smartphone Este video la verdad Es que está genial Se los voy a dejar En su canal Y ese video En la descripción Del video Y también Les voy a dejar Las páginas Para que vean Las películas En sus dispositivos Bueno pues Eso es todo De mi parte Ojalá les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!